¿Qué tal amigos? Yo soy Efren Salazar de aquí de Arreglos de Poca M. En este video vamos a hacer el unboxing del compresor, el Bus Compresor de Warm Audio que ya tenía ganas de adquirirlo, así es que pues ya nos llegó. Quédense en este video para ver qué trae aquí adentro esta cajita. ¿Qué tal amigos? Otro video más para todos ustedes y más que nada muy contento porque ya tenemos aquí en la casa el Bus Compresor de Warm Audio. Básicamente me puse a investigar en línea de diferentes marcas de compresores que quería adquirir aquí para el estudio y creo que fue la mejor opción aquí para el estudio. No es caro y creo que tiene unas buenas opciones para sacar un buen sonido aquí en el estudio de grabación. Esperamos que nos den los resultados que por ahí estuvimos checando en algunos videos cómo trabaja este compresor. Hay muchas marcas, hay muchas marcas de compresores que están muy caros y que de repente pues a comparación de este pues el dinero es un poquito más inaccesible y básicamente pues este compresor es más accesible para nuestro budget. Y aparte pues que tiene buenos reviews, que tiene buenos comentarios acerca de la calidad del sonido. Entonces en este caso creo que fue la mejor opción para mí. Entonces vamos a ver qué trae adentro de la caja. No lo he abierto. Básicamente está así como nuevecito, como me llegó ayer en la tienda. Entonces vamos a ver qué es lo que trae adentro. Antes que nada pues los invito a que se suscriban a mi canal, le den like a este video, lo compartan con sus camaradas. Ya tendremos tiempo en algunos otros videos de calar el audio para ver cómo funciona. Y ustedes van a ver si les convence o no les convence, los que más que nada los que andan buscando algún compresor para sus mezclas. Entonces pues vamos a abrir la caja a ver qué nos depara el destino. Ok, vamos a abrir la caja y vamos a ver qué es lo que trae aquí adentro. Bueno, pues básicamente lo que trae, primero encontramos lo que es la protección, lo que viene protegiendo básicamente el aparato. Entonces vamos a quitar todo esto. Lo que viene, viene el cable, viene el cable de la corriente, importante, por supuesto, pues aquí está el compresor, vamos a sacarlo. Este es el compresor. Pueden ver. Este es el compresor. Viene con las salidas XLR y las otras salidas de línea. Entonces, este es el compresor. Básicamente lo único que trae es... Ay, se me cayó la capa bolita. Trae su manual. Su manual es que básicamente... Bueno, aquí trae básicamente el producto que ellos cargan. Que de hecho traigo ganas de ordenar a un ecualizador preamp, que es el Warm 73 73. Quiero ordenar este más adelante. Este, pues en fin. Trae varios micrófonos también que le traigo en la mira. Por ahí hay un micrófonito de aquí, de esta colección que tienen ellos. Este es por aquí. Uno de estos micrófonos, por aquí a lo mejor lo agarramos también. Ya que he mirado, pues en línea que traen, que suenan muy bien. Entonces, básicamente lo que nos dan aquí es una línea de lo que traen... Pues lo que tienen por ahí a la venta en su... Digamos, su colección, en su tienda de Warm Audio. Muchos micrófonos. Todos estos micrófonos son, digamos... ¿Cómo lo podría decir? Son referencia a los micrófonos originales. Por ejemplo, el WA-87 es una referencia del Neumann. Es el U87. El U87. Entonces, este es... Digamos que son clones. Que suenan bastante bien. Y, pues realmente... Son en un precio, pues, más ajustable a tu bolsillo, ¿no? Entonces, no son caros y son de buena calidad. Entonces, es lo que he investigado por ahí en línea. Entonces, primero Dios, pues vamos a seguir comprando cositas de esta tienda. Algo que veamos que nos favorezca aquí en el estudio. Entonces, pues lo vamos a agarrar. Entonces, viene más que nada con ese catálogo de venta. Y, por supuesto, pues viene con su manual de cómo conectar todo. Aquí viene, ¿qué viene? Ahí viene un sticker de Warm Audio. No sé cómo. Que lo vamos a pegar por ahí para que vean que también les vamos a dar publicidad. Entonces, viene el sticker. Y, por supuesto, viene el manual de las conexiones. Lo que puedes hacer con este compresor. Y, por supuesto, pues aquí está el mero, mero perronón. El compresor. El Warm Audio. Que, básicamente, viene siendo como una... Referencia del SSL Bus Compresor de la marca SSL. Y, este... Tiene casi las mismas características. Entonces, lo que tiene este compresor es, básicamente, que tiene por aquí. Que le pachorras este botón y te da el color de los transformadores que trae adentro. Pero, digamos, le da un poquito más de color a la música. Le da un poquito más de saturación a la música. Entonces, vamos a ir viendo cómo lo podemos usar. Aquí se activa el compresor. Y aquí, por si quieres agregar otro compresor como Sidechain. Y, por supuesto, aquí vienen los controles de lo que es este... El Make-Up, el Release. Este es más que nada para... ¿Cómo se dice? Si cortas el Bass. Si cortas, digamos, los bajos. O el pedal. O el Kick. Más que nada para los transientes, ¿no? Que si quieres que se noten o se noten menos. Pues, aquí lo vas movilizando a tu gusto. Entonces, el Release, el Ratio, el Ataque. De cierta forma, los botones se sienten bien, bien, este... Bien macizos. Están muy potentes los botones. Están de buena calidad. No es nada así que digas que están frágiles o algo los botones. Sino es que están muy, muy bien, este... Hechos. El click. Cuando le das para allá y para acá, está bien macizo el botón. Están muy... De buena calidad. Esto es lámina, todo esto. De lámina. Entonces, básicamente quiere decir que es una... Un compresor de... Muy bien hecho en la armazón que tiene. Entonces, creo que va a ser muy duradero para lo que tenemos aquí en el estudio. Pues, aquí lo tienen. El Boost Compressor de Worm Audio. Que es muy popular por ahí, este... En varios estudios. Lo recomendaron. Lo vi en línea. Lo chequeé. Y me gustó. Un precio muy accesible para mi bolsillo. Y tiene muy buen color. Entonces, vamos a probarlo. No ahorita. Pero en los siguientes videos vamos a probar el audio. Y ya vamos a ir este... Sacando algunos samples o sonidos. Algunas, digamos, muestras. Demos a ver cómo suena ya con todo conectado. Entonces, pues... Muchas gracias Worm Audio por mandarme este bonito regalo. Bueno, lo compré. No fue regalado. Pero, esperamos que nos dé frutos. Y guste mucho aquí en el estudio lo que vamos a hacer con este compresor de Worm Audio. Muchas gracias. Ok, amigos. Pues, gracias por ver este video. Síganse suscribiendo a mi canal. Comenten. Denle like a este video para que el algoritmo de YouTube nos siga recomendando por ahí. No olviden seguirme en mis otras redes sociales. Sefren Salazar. Por ahí en TikTok. Eso me parezco como Efren Yo Soy. Por ahí en Facebook. Arreglos de Poca M. O Efren Salazar. En Instagram. Arreglos de Poca M. Por supuesto aquí también. Suscríbanse. Like. Compartan. Y como siempre les digo. Éxito para todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Bye.